Buenas noches, mis amores. Paso por aquí rápido para dar mi mensaje. Buenas noches. Cuba está a las puertas de un estallido social, entonces tenemos que estar atentos. Tenemos todos que estar atentos porque nuestro pueblo nos espera. Porque nuestro pueblo espera nuestro apoyo. No es decir, tírense para las calles. Es decir, no sé, por cualquier vía marítima, no sé, aérea, ir para Cuba. Todos. Sé que todos no van a poder ir porque al final de la jornada hay personas mayores. Pero sí podemos ir bastante. Alista tu maleta. Prepara tu maleta. Que Cuba dentro de poco va a ser libre. Dentro de poco va a ocurrir un estallido social. ¿Verdad? Pero no podemos dejarnos a los nuestros solos. No lo podemos dejar en una guerra de león pa' mono. Los mambices sí se bajaban con machetes, pero estaban bien alimentados. Los nuestros están desnutridos. Entonces hay que ayudarlos. Hay que defenderlos. ¿Verdad? Que se quede en esos países. Que se encargue de ir y alzar la voz. Pero nosotros que nos decimos que defendemos la libertad, que queremos la libertad, que tenemos fuerza pa' Cuba. Pa' Cuba que nuestro pueblo nos espera. No es decirle a ellos carneros. No es decirles a ellos cobarde. Porque es el momento de demostrarles que nosotros también en un momento determinado fuimos carneros y fuimos cobarde porque salimos huyendo. ¿Verdad? Entonces, vamos a unirnos. Vamos a decirle al pueblo. No te va a pasar lo mismo que el 11J. Voy a estar contigo. Vamos a entrar y vamos a arrebatar lo que por ley nos toca. Y vamos a ayudarlos a ello. Porque la caliente está ahí adentro. Y nuestros hermanos están ahí adentro. No podemos dejar morir solos en ese coliseo a nuestros gladiadores. Tenemos que apoyarlo. ¿Verdad? Si en un momento me expulsaste de Cuba, retorno para Cuba. No me importan las consecuencias. Solo que mi pueblo se levante. Y verás que retorno para Cuba. Para mi patria. Para nuestra patria. Si la libertad hay que arrebatártela, te la vamos a arrebatar. No hay pacto. No hay diálogo. No hay nada. Ustedes saben lo que hay. Fuego. Ustedes saben lo que hay. Lárguense. Que están en tiempo. Vamos por la libertad. Pero vamos todos. No solamente los que están ahí adentro. No. La papa caliente. Tenemos que comérnoslas todos. ¿Verdad? 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 Qué rico. Toditos todos. Si Cuba sale para las calles. Nosotros tenemos que estar ahí con ellos. Dentro del Coliseo de Roma. Allí. Donde están los emperadores mirando. Y nuestros gladiadores fajados solos. Allá adentro. Nosotros no podemos ser partícipes. Ni ser parte del público. Mirando el show. Nosotros tenemos que estar allí. Que su espalda se pegue. Con la de nosotros. ¿Verdad? Que si le dan un piñazo a uno. Nos tienen que dar diez piñazos a cada uno de nosotros. Que estamos con ellos ahí adentro. Y vamos a ver. A cómo vamos a tocar. La libertad. Tenemos que arrebatársela. Ustedes saben. Estoy lista. Y estoy puesta. Y ojalá. Que se forme. Vamos por la libertad. Los amo. Y los quiero. Mi pueblo. No se queden callados. Levántense. Está bueno ya de comer dignidad. Ustedes se merecen. Otra cosa más. Una cosa valiosa. Que se llama libertad. Una cosa valiosa. Que se llama libertad. Vamos. Por nuestra libertad. Pero vamos todos. Allá adentro. Los quiero. Los amo. En la unión está la fuerza. Viva Cuba Libre. Viva nuestro pueblo. Renace el 11 de julio. Chao. 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 Chao.